Presidente, Daniel Milanesio de Radio Mitre Córdoba. ¿Qué tal, Daniel? Sabemos que, bueno, vio el partido de Boca anoche. Hace unos días usted había manifestado de que le preocupaba por ahí una final entre los dos equipos de Argentina, que hubiera preferido por ahí un brasilero. Esa preocupación venía de la mano de lo futbolístico, o lo que realmente le preocupa también es que pueda ser un motivo más de división para los argentinos en este momento tan particular que está atravesando el país. Primero lo dije desde el lugar del hincha, porque teniendo en cuenta que además soy presidente, ya tengo un estrés por mi trabajo, agregarle el estrés de una final, dije yo prefiero una, entre Boca y River, prefería una entre un argentino y un brasilero. Pero dicho eso, y habiendo pasado lo que pasó, que vamos a tener una final histórica que tal vez nunca más se repita, algo único, quiero decir que además de ser maravilloso desde el punto de vista deportivo, que va a tener además una atractividad mundial, porque Boca y River es un partido conocido en el mundo del fútbol en todos los continentes, también es una gigantesca oportunidad, gigantesca oportunidad para todos los argentinos. demostrar este nivel de madurez que lo mostramos en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que fue increíble, más de un millón de personas asistieron a los Juegos, hicieron horas y horas de colas para ver todas las disciplinas y todo salió perfecto, el mundo entero no podía creer, récord de asistencia de espectadores a un Juego Olímpico de la Juventud, y en perfecto orden, respeto, armonía, lo mismo tenemos la oportunidad de demostrarlo en este Boca y River, lo mismo, o sea que más allá de la pasión, que yo soy el primero, ustedes saben lo que para mí significa, fueron 12 años de presidente de Boca, que quedaron en evidencia lo que para mí significaba Boca, pero no deja de ser un deporte, no deja de ser un deporte, por más pasión que despierte, y es una gran oportunidad que podamos transcurrirlo con todas las cargadas del mundo, con toda la pica que tenemos entre Boca y River antes, durante y después, pero dejándolo en ese plano, lo deportivo en absoluta armonía y paz, y ahí creo que es muy importante lo que hagan todos los protagonistas, los dirigentes deportivos, los técnicos, los jugadores, los hinchas, todos sintiendo que es una fiesta, esto que vamos a vivir es una fiesta del deporte y del fútbol, única, entonces la tenemos que disfrutar como tal, lamentablemente uno va a perder, es así, uno va a ganar y otro va a perder, entonces aquella que pierda va a ser durísimo, claramente va a ser durísimo, porque esta final, no sé cuándo, si alguna vez se vuelve a repetir, pero no por eso, vamos a dejar de disfrutarla, y para disfrutarla la tenemos que hacer con esos valores.